Muchas personas compran alimentos orgánicos con la esperanza de estar más saludables y ayudar al medioambiente. ¿Pero es esto cierto? El término orgánico significa algo cultivado sin el uso de fertilizantes o pesticidas. Esto es un poco engañoso. Muchos consumidores compran orgánicos para evitar los pesticidas, pero la verdad es que la mayoría de los productos tienen algún tipo de pesticidas y fugicidas para evitar que los insectos se los coman. En los Estados Unidos hay más de 20 productos químicos aprobados para su uso orgánico derivados de fuentes naturales como las plantas. Pero los estudios han demostrado que estos plaguicidas naturales también pueden ser perjudiciales para la salud y el medioambiente. Entonces, ¿cuándo es un producto orgánico? Si una etiqueta simplemente dice orgánico, tiene que contener el 95% de ingredientes orgánicos. Si pone hecho con ingredientes orgánicos, tiene que contener el 70%. Y si dice contiene ingredientes orgánicos, tiene que tener el 50% de ingredientes orgánicos. Solo cuando una etiqueta dice el 100% orgánico, contiene ingredientes puramente orgánicos. Hay un gran debate entre los cultivos 100% orgánicos y los convencionales. Muchos de los temas que se discuten son la rotación de los cultivos y el impacto en el medioambiente, los rendimientos de la tierra y su uso y beneficios a la hora de consumirlo. Este debate sigue estando muy presente principalmente en gran parte de América y Europa, sin llegar a una conclusión clara. Por un lado, están las multinacionales con los nuevos métodos de cultivo, y por otro, los consumidores y ciertos sectores de granjeros y agricultores que defienden lo tradicional. Después de analizar 200 estudios, los investigadores no concluyeron con una idea clara de si los productos orgánicos son más nutritivos que los alimentos cultivados convencionalmente. Esto se debe a la complejidad de realizar los estudios con dietas puramente orgánicas. La mayoría de la gente come una mezcla de alimentos con ingredientes no orgánicos. Y para llegar a una conclusión detallada en este campo, los estudios tendrían que realizarse por un periodo largo de tiempo sin mezclar, cosa que a día de hoy no se ha conseguido. Aquellos sometidos en corto plazo a dietas 100% orgánicas mostraron niveles más altos de carotenoides, vitaminas C y D y mayor calidad de piel. Sin embargo, estas diferencias son muy difíciles de contrastar y varían mucho dependiendo del sujeto. Los alimentos orgánicos son solo el 1% de la superficie agrícola y representaron el 7% de los alimentos retirados en 2015. En numerosas ocasiones este porcentaje no llega a las tiendas ya que son retirados por estar contaminados. La realidad es que hay más probabilidad de que una cosecha orgánica se contamine que una convencional. Normalmente los controladores de calidad analizan exhaustivamente los alimentos y si hay problemas suelen retirarlos antes de que salgan al mercado. En ocasiones se han consumido alimentos contaminados concluyendo en epidemias bastante serias. La realidad es que nos queda mucho por aprender en este campo. Las conclusiones varían y tanto los alimentos orgánicos como los convencionales aportan factores positivos y negativos en su consumo y medio ambiente. Posiblemente la conclusión más certera es que los alimentos orgánicos y los convencionales pueden coexistir y no tienen que estar en desacuerdo unos con los otros. Cualquier persona que se incline 100% diciendo que X alimento es totalmente mejor que el otro es ignorar a la ciencia a día de hoy. Es responsabilidad de cada uno seguir informándose y estar actualizado en el campo de la alimentación, ya que es uno de los pilares más importantes de nuestra salud y existencia. Espero que este vídeo os haya gustado, os cree ese interés para estar actualizado en temas tan importantes como este. Un saludo muy fuerte y que por supuesto, siga la locura. ¡Suscríbete al canal!